En una ciudad innovadora y de derechos, trabajamos para que el derecho al agua sea una realidad. En 22 meses duplicamos el presupuesto anual del sistema de aguas. Avanzamos en 268 de los 830 sectores de la red de distribución de agua para controlar caudal, presiones y disminuir fugas. Hemos rehabilitado 188 pozos e instalado 15 mil sistemas de captación de agua de lluvia, por mencionar algunas. Sin corrupción, alcanza para más. Claudia Sheinbaum, Segundo Informe.